Capítulo 2. La ficción. Ese veterano veneno. Este capítulo comienza con dos citas que dicen así. La primera, con un cebo de mentiras, pescas el pez de la verdad. Esta cita es a William Shakespeare en su libro Hamlet, Príncipe de Dinamarca, publicado por la Editorial Universitaria de Santiago, en Chile, en el año 2013. La segunda cita dice, El poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Esta cita es a Fernando Pessoa y su libro, parte de su libro Ficciones del Interludio, publicada por la Editorial MC en Buenos Aires, Argentina, en el año 2004. Hasta aquí entonces el fin de las citas con las que comienza este segundo capítulo. Sin correctivo popular en las nuevas épocas de la posthumanidad, la ficción terminará siendo el pensamiento. El arte no aparecerá más que como un precio por ello, un precio de reemplazo como conocimiento de lo vivido, solo imaginado, por venir siendo, en constante hundimiento a la cosecha de arquitecturas efectivas de lo ya haciéndose. Cada vez nueva, la cyborg-culturización del ser humano, reversionará tantas veces como sea necesario la verdad para que lo que se encuentra hoy abocado a lo verdadero de su mismo, sea recoger y juntar, especialmente por medios penitentes. Su tradición en el arte elogia una capacidad en tal sentido, capacidad de negociación del desbaste y el desperdicio, a lo que reproduce arte en sus formas tradicionales de objeto. El artista representa las tentativas de todo esto, tratativas y sus diatribas, y adhiere a la destrucción procediendo objetos de lo que queda en deriva de la catástrofe, aunque aún nos parezca demasiado decir. Todo se remonta en pasado y futuro a lo que brota en medio del quiebre posible de distinción materialista post-escénica. Una oración de recitación que se cruza perpendicularmente con la cosa que trata, la representación retórica, tetrástica, que se ennoblece como dato de la escena marionetista. Sabe el artista que la máquina define que los datos todo el tiempo son manipulados cuando se nos muestra y demuestra la realidad, y que el algoritmo ya nos rige como el pan nuestro de cada día, que nutre la existencia según alguna necesidad de intención. Vivir. El arte aparece en este aparato deliberado de informar, suministrando a la máquina la tradición necesaria para también matar. Su tradición será posible finalmente con la entrada almacenada del arte a un formato de caída. En carrera, el artista hará arte con lo que podamos inducir ulterior de la intuición maquinaria. Mientras tanto, sobrevendremos en pérdida, sin poder volver a localizarnos. Seremos una idea que, diferida, montará objetos de magnitud, magnitud de cenizas que citarán en el enunciado de su programa de abstracción máxima, el problema y a lo que remite, permitiendo hallar el valor en una incógnita. Así, expectante, el arte extensible. El proyecto ha ampliado, ocupando más lugar, desdoblándose a mayor escala de lo que quedó pendiente en lo postmoderno final para alterarse falsamente con lo de ello hoy virtual. Nacido el contemporáneo de todo aquello, amplifica un estado fementido de la disciplina en lo postcontemporáneo, lo que, entre millones de maquetas, robóticas y cibergigantesidades, o cyborgigantesidades, perdón, fue quedando perdido de lo pensado. Un volumen juicioso descartado para ganar ante las definiciones propias de mercado que, en autodestrucción de la poshumanidad primera, perdió totalmente terreno en su construcción ideológica. Seremos post-mercado, post-capitalismo, post-neoliberalismo. Nosotros, quienes diseñemos la máquina, seremos la instalación de avería de un total irreversible. Los artistas que desarrollamos extremadamente sin tagmas vamos a generar profesionalmente las herramientas también de nuestra conclusión fatídica. Y desde el comienzo, la vida luego. Desde que el ser humano nacido dueño de su noción en la máquina, remuera. No dominará ya el lenguaje, no dominará aquello en lo que hayamos creído evolucionábamos. Y seremos como de un momento a otro fueron los animales. Y nos ignoraremos haciendo sin noción, sin recuerdos, en una vibración de sumisión tal que la ilusión del pensamiento nos generará el abismo de nuestra existencia y una sobrecarga de satisfacción idiota deliciosa. La máquina próxima es el atentado, lo que comienza, lo femineo, mismo del ser humano, hombre sobre la tierra. La sombra contemporánea lavada de posteridad, la máquina, la mujer nueva dominante. Gracias. 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 Gracias.